¡Miramos en la cama! ¡Cuchos! ¿Quién se va a llevar este DVD ahora? ¡Miami o Puerto Rico! ¡Miami o Puerto Rico! ¡Ok! ¡Fuertísimo el aplauso, damas y caballero! ¿Cómo se lo están pasando? Che, está un poquito desorganizada la ronda. ¿Les puedo pedir que se acerquen hasta acá, por favor? No, te debo... Así que sé, así que sé. ¿Cómo le cuesta a la gente? Pero las pendejas se hicieron más cargo que las... Bueno, lo primero que van a hacer, chicas, es lo siguiente. Hago un mínimo desfile hasta el centro de la escena, ¿sí? Voy, desfilo tipo... ¡Arre! Llego acá, miro como diciendo yeguas, yeguas, ¿sí? Después llego acá y le hago bullying a esta como diciendo... ¡Petisa! Ahí está... ¡Colorada! Y acá... Te ganaste un negro, ¡sí! ¡Bien! ¿Se entiende? Y después de que hace todo eso, llega acá... Y acá tiene que improvisar, al ritmo de la música. Puede ser sexy si quiere, porque le va a salir fácil. O también puede inventar algún paso medio ridículo, que eso a la gente le gusta más. ¿Es así o no? Es así, mal... Descruce los brazos ustedes, los brazos cruzados cortan la energía, tontos. Cruzá los brazos, pendejo, no vas a tener novia. ¡Ah, te gané! Bueno, se viene participante número uno, una vez más, tu nombre... María Cristina. Muy bien. Bueno, se viene Marcela, tu futura suegra, ¿eh? Sí. Te querés maravos de tener novia, ¿no? Es así que, loco, hay que hacerse cargo. Cuando uno se pone de novio, tiene que hacerse cargo. Si no, no te pongas de novio. ¿Tenés novia? Sí. ¡Ay, por Dios, señora! ¡No! ¡No hay que tomar whisky! ¿No te sé que te vas a mover en serio? ¡No, la amo! Pero, pará, pará, pará. Pero primero había que hacerle bullying a toda esta. Y eso no fue ridículo, eso fue como que se me mata la flaca y estábamos todas... Lo bueno es que solo cruzar la calle, ¿no? Pero, digo... ¡Ay, qué feo! No, qué horrible lo que acabo de decir. Bueno, si se lava el palo cuando ahí no va a estar muy tomado. Bien. Esto es así. Desfilo. Llego hasta acá, desfilo, llego a la mitad. Los mis amigos como diciendo, boludo, ¿tenés novia? Bailo así. Llego acá, le hago bullying a estas, tipo, como... ¡Tontas! Y acá, tipo, bailo, tipo... ¡Uh! ¿Sí? Ahora sí. ¡Mándame la musicadita! ¿A dónde vas? ¡Estamos, tío! ¡Sí, sí! ¡Sube, sube el mic, mic! ¡Ay, sí, señora! A ver, las palmas arriba! ¡Ay! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Un poquito más! ¡Uy! ¡No te caigas! ¡Un poquito más! 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 ¡Buenísimo! ¡Un aplauso, damas y caballeros! ¡Muy bien, Marcela! ¿Tiene novio, Marcela? ¡Es un buen momento del libro! ¡Sí! ¡Sí, ya la vi! ¡Dejala! ¡Tampoco la vamos a obligar, pobre! ¡Mi amor, te toca a vos! ¡Quiero que le desclase a esta rubia de lo que una morocha puede hacer! ¡Sí! ¡Dá, pásamelo! ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¡Ay! Señora, no confío en un negro, por Dios, señora. Chicolo, venía acá. ¿Dónde te ven? Te voy a ir a buscar. Te vas, te voy a ir a buscar igual, vos. Acá, o acá te voy a buscar igual. Se viene participante número dos. ¡Mándame la música, DJ! ¡Oh, sí, chiquita! ¡Ay, te amo, por Dios! ¡Sí! ¡Ay! ¡Fuertísimo el aplauso, damas! ¡Fuertísimo el aplauso! ¡No sea asqueroso! Muy bien. Y ahora se viene tu mamá. ¡Ay, sí! ¡Ahora sí! ¡Despírate, despírate! ¡Oh, por Dios! ¡Sexy, atrevida, modelo de Pancho Doto! ¡Sus novedades son perfectas! ¡90, 60, 90! ¡Fuertísimo el aplauso! ¡Sí! ¡A ver ese movimiento de cintura! ¡Ah, ay, no! ¡Sí! ¡Y! ¡Fuertísimo el aplauso! ¡Ah, sí! ¿Quiere seguir? ¡Siga! ¡Fuertísimo el aplauso! ¡Fuertísimo el aplauso! ¡Bien! ¡Damas y caballeros!